Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Hablemos con el Padre que creó el cielo y la tierra, que dio la vida cuando existe, el Padre que nos dio la existencia a todos los seres humanos de cualquier raza, país, idioma o color. Sabemos que ese Padre es santo, no tiene ninguna falta, ningún límite, ninguna culpa, ningún error. De ese Padre provienen todas las bendiciones que recibimos. De Él recibimos alimento, salud, gracias espirituales y materiales, amor, perdón. Él es el que vela por nosotros, nos libra del pecado. Gracias, Padre, por la vida que nos diste. Gracias, Padre, por tu Hijo, a quien mandaste a salvarnos. Gracias por el Espíritu Santo que nos da vida nueva y nos permite hablar contigo. Gracias, Padre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias.